Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Don Negro Hernández Buen día Don William ¿Cómo se me siente? Muy bien, gracias a Dios Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esto se ve a toda hora Ah, también es verdad ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien, contento de estar aquí con usted Me dicen un amigo antes de comenzar el programa Don Negro huele como a diputado ¿Por qué él es diputado? Pues de ser yo soy diputado Y me dice, no, ¿cómo que va a ganar de nuevo? Y yo, ah, no, ya tú estás politizado Claro, eso es así Don Negro, mire, esta es la primera oportunidad Que aquí en Hoy con William Sánchez Tenemos el honor de tenerlo Ya usted tiene una carrera política larga Usted fue alcalde de su querido distrito municipal de Ranchito Por mucho tiempo A mucha honra Y ya usted va a cumplir cuatro años de diputado Y está aspirando de nuevo a diputado O sea que a usted perfectamente Como que le cabe la expresión de Don Hipólito Mejía Es que el carguito es bueno No, no es que es bueno Es que tenemos vocación por servirle a nuestro pueblo Qué bueno Usted es un hombre que todos conocemos Y vamos a hablar un poquito de usted Usted es vegano ¿Nació en Ranchito o nació aquí en La Vega? No, yo nací en Ranchito En Ranchito Usted es oriundo, oriundo de Ranchito Oriundo de Ranchito Del Badén de Ranchito Del Badén A mucha honra A la tierra que amo Muy bien Y la familia suya ¿Siempre fue de Ranchito o llegó de algún otro pueblo? Mi papá era de Salcedo Ok Pero llegó a Ranchito Se casó con mi mamá Que vivía en La Tala Yo nací en El Badén Y luego nos criamos en Los Samanes Porque déjame decirte Mi papá murió cuando Yo tenía apenas tres meses de nacido ¿Tres meses? O sea que usted no conoció a su papá No lo conocí Guau Así es ¿Y su mamá se volvió a casar? Se casó como a los dos años Con un señor Quien fue mi padrastro Y se convirtió En un verdadero padre para mí O sea que para usted Tiene mucho significado El hecho de la palabra padrastro Ah sí Muy Muy Me siento muy orgulloso De haber sido Hijo de ese señor ¿Están vivos? Porque nunca vi la diferencia ¿Están vivos? No Lamentablemente Murió hace dos años Hace dos años Justo Quince días después De morir mi madre ¿Y qué inspira esa parte Comercial Empresarial En usted? Mira Eso es como algo innato Porque Yo diría que La necesidad Como decimos Allá en el campo Tiene cara de reje Y yo Hijo de familia pobre De familia Humilde Ya la edad De cinco Seis o siete años Tuve que Construir Mi propia Villa Bota Y salir Los fines de semana Sábado y domingo A buscármela Para Ya con siete años Ir a la escuela Y llevar Mis cinco Cinco centavos A la escuela Se buscaba el fin de semana Limpiando zapatos El dinerito De llevar a la escuela Todos los días Así mismo es ¿Qué estudió? Contabilidad ¿Usted es contador De profesión? Contador público Autorizado Regresado A la Universidad Autónoma De Santo Domingo Estudié en el CURN En San Francisco De Macoriza Muy bien ¿Cuál es su Después de ser Limpiabota ¿Cuál es su siguiente Paso empresarial? Mi siguiente Paso empresarial Como a los diez años Entonces Monté una paletera ¿Una paletera? Una paletera Ahí estamos viendo En pantalla Lo que es una paletera Porque la Los muchachos jóvenes De hoy no saben Lo que es eso Claro Pero esa Tenía algo particular Que tenía una roleta Entonces Ahí Los muchachitos Los que iban a comprar También tenían la oportunidad De llevarse Con un chel Uno de los productos Que vendían Usted tenía una roleta Que le echaban un centavo Le apostaban un centavo Se le daba Y usted apostaba El número cinco Y no salía Usted pedía el centavo Pero si salía Usted se llevaba Que una cajetilla de cigarrillo Que una caja de fósforo Que un bolón Que una menta Que un chicle Que una guarina Como le decían Vaga la promoción Productos Productos Que vendía Don Negro En una paletera Vamos a ver En una paletera Vamos a ver Bolones Bolones Guarina Cigarrillo Fósforo Menta Chicle Que maravilla ¿Y cuántos años Duró usted con eso? Ya hay como dos años Nada más Porque posteriormente Entonces Puse un puesto De frío frío Ah de Guaya De Guaya No me diga No me diga Pero no una carreta Sino un puesto Fijo Un puesto de frío frío Y había otros allá En Ranchito En ese momento No recuerdo Creo que no En Los Amanos Usted iba ahí Como que Innovando Emprendiendo Emprendiendo Porque en ese tiempo La palabra emprender Buscándomela Como digo La gente le decía Inventando Inventando Correcto Un puesto De frío frío Y los juguitos Esos de los frío frío ¿Usted mismo lo hacía? Nos hacíamos el siro Claro Con azúcar Vainilla A veces De naranja agria De limón Y así Sucesivamente Muy bien Y después ¿Dónde saltó? Bueno Debo decirte Que el puesto De frío frío Tú sabes que el hielo Se gasta Y a las 5 de la tarde Entonces yo salía A recoger los muchachos Para fiarle Los frío frío Que me lo pagaran El sábado Porque si el hielo Se me derretía Lo perdía Ahora como yo vendía Pan también Y guarina La guarina Y el pan Yo no lo fiaba Pero el frío frío Sí A las 5 A las 5 A las 6 de la tarde Sí porque a las 7 Había que estar acostado Y entonces Si usted dejaba ese hielo Para el otro día No se gastaba Pues todas las cosas Se guardaba En cascarilla de arroz Correcto Era mejor tenerlo en cuentas Por cobrar Era mejor tenerlo en cuentas Por cobrar Sí Ay, ay, ay O sea que usted era Demasiado creativo ¿Por eso se parece mucho A lo que usted hace hoy? No Y conseguí un peso Una balanza De esa que se usaba En la carnicería Tú la guindas Sí, claro En un poste Y tú le enganchabas Sí El arroz Sí Y ahí lo pesaba Correcto La choga era El fruto de El arroz Que los campesinos recogían Cuando cortaban En la finca O en la pisa Que trillaban Volvían A trillarlo Por los granitos Que se iban En la paja Entonces lo recuperaban Ahí Se lo recuperaban Ahí ¿Usted lo compraba Por kilo? Y eso yo lo compraba ¿Cuánto costaba Un kilo de ¿Cómo se llamaba? Kilo de arroz Un kilo Pero ese tenía otro nombre Ese El choga Choga ¿A cómo lo compraba usted El kilo? No recuerdo Pero Imagínate Eso era como A cinco centavos O diez centavos Se vendía seis Siete Pero Le iba bien a uno Porque Ahí comenzó usted Con la historia arrocera Ahí empecé La historia arrocera Pero hay una anécdota A propósito Y es Que con los primeros Setenta y cinco Pesos Creo Que me gané Setenta y cinco No Cuarenta y cinco Pesos Cincuenta O algo así Vine aquí A la vega A donde Francisco Cohen Que tenía una Tienda De De relojes Y compré Un Atlantis Tres mil uno Era Pues cincuenta y cinco Me lo vendió Pero le quedé Viendo cinco Cogí para la capital De comparón Para donde una tía Y allá me lo robaron Hello Se fue el capital De trabajo Se fue el capital Pero Pero seguimos avanzando Seguimos avanzando Porque compraba Era mucha La choguita Que compraba Y El negocio Era bueno Era bueno Parece que de ahí Me Ahí usted se enamoró Del negocio Del arroz Me enamoré Del negocio Del arroz Entonces posteriormente La persona que me ayudaba Que Dicho sea de paso Para probarme Lo primero que me prestó Fue cincuenta pesos De papeleta De uno Wow Y me mandó Cincuenta y uno Entonces Como me lo dejó Mira negocio Te dejé ahí Cincuenta Te mandó papilino Cincuenta pesos Ahí Con un hijo Con una de las personas De sellado Y toda la vaina Cuando yo lo conté Eran cincuenta y uno Entonces Cogí para donde Para donde Y le dije Cuéntelo Que creo que es un peso De más Wow Ahí duré como un año Entonces Después Él mismo Me dijo No ya deja De comprar Ese kilo de arroz Vamos a poner Otra persona Y ven a trabajar Conmigo Entonces Me fui Con la edad De 16 años Y me inicié Con él En el negocio De Del arroz Terminando siendo Prácticamente El administrador De su puesto De compra Entonces Él le vendía A Boy Canaán Que existía A Men Canaán Y a Don Pedro Rivera Aquí en La Vega Y otras factorías Que existían Eran pocas Pero había una cuanta Y fui haciendo Ya relaciones Y ya ahí Usted era mayor de edad Me imagino que también Comenzó a estudiar Ya era No tenía como 15 16, 17 años Dios mío Estamos hablando Que usted era un niño Pero las habilidades Estaban ahí de adulto Sí, sí Claro Gracias a Dios Y ahí duró mucho tiempo Trabajando con el tema De las arroz Con él duré como 8 años Hasta la edad De 24 años Te salió ya profesional Me hice bachiller Sí A la edad De 18 años Pasé a la universidad Con la ayuda A ver Naturalmente La universidad Era los fines de semana Porque tenía que trabajar Ya en el 86 Ya era Tenía que trabajar Era padre de familia Era esposo Y estudiante Sí Sí, pero que usted Comenzó una vida Productiva muy joven Y a medida que se comienza Joven en una cosa Se desarrollan Las otras cosas también Sí ¿Cuándo Don Negro Da el paso A ser Un empresario Ya digamos Formal Su primera finca de arroz Su primera empresa Formal ¿En qué año? Mira William Fruto de los conocimientos Adquiridos Con el señor Que te hice referencia Conocí a Boica Nahán Que vive todavía Conocí a Don Pedro A Rivera Y ya el señor Que entró En edad Vamos a decirlo así Yo trabajaba Para una asociación De productores Que como 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 estudiante De contabilidad Le llevaba Contabilidad Por igual A esa asociación Llamaba A la asociación De agricultores Sergio A. Cabrera Tenía 64 miembros Esos 64 miembros Tenían cada uno 75 tareas Ok Una persona Que compraba arroz Para Pedro A. Rivera En la zona De Limón de Yuna Inagua Esa zona Me contactó Y dijo Negro Don Pedro Quiere un comprador Para esta zona Hablé con la asociación Y ellos empezaron A apoyarme Y ya el arroz Que ellos mismos Producían Yo lo vendía En industria vegana De Pedro A. Rivera Ya por cuenta mía Ok Al par de años Ya me hizo Responsable De captarle El arroz Que él necesitaba En toda la zona Y Con lo que Compraba El señor de Yuna Ya éramos Él y yo Prácticamente Teníamos la responsabilidad De suplir En más de un 70-80% Las necesidades De industria vegana Quiero resaltar Que por eso Siempre En todas Mis entrevistas Digo que Me debo A ese gran hombre Él llamo Pedro A. Rivera Porque también Depositó Mucha confianza En mí Y ya empezó A prestarme Dinero Sin ninguna garantía Dinero Que yo lo prestaba A los productores Y Muchas veces En mi interés Me cobraba Y yo Le cobraba Un mínimo A los productores En ese entonces De un 2-3% Wow, wow Eso es una cosa Que Don Pedro Cada día Me sorprendo más Del hombre Que era Don Pedro Rivera Entonces luego Como en el año 92 Aquí se cierra Industria vegana Y ahí Bueno Que ahí conocí a Alfredo Cruz En Industria vegana Por eso tuve Las relaciones Que nos unen Porque Don Pedro Conmigo era loco ¿Entiendes? Hasta el extremo Que a veces peleaba Con Tony Porque Tony le decía Papá ¿Por qué tú Te has enamorado De ese hombre? ¿Qué yo qué? De ese muchacho Tiene que tener Muchas cuentas Y esto y lo otro Le decía No, si él falla Yo pago por él Porque yo Conozco su papá Él conocía a mi mamá Porque tenía una finca En Los Guayos Donde vivían mis abuelos Y frente a frente Y se paraba mucho allá Conocía a mi mamá Y confió en nosotros Y en el año 92 Cuando cierra La factoría Porque estaba aquí En la misma ciudad Cierra la factoría Entonces Llama a Fongamundo Habla con Don Pedro Alorda A otra persona A quien le debo Mucho agradecimiento Y le dice Pedrito Te mando Un muchacho Para allá Al cerrar la factoría Quiero que me lo proteja Y solamente Nos recomendó A mí Y a un productor De las cabullas Que se llama Armando Castillo Lo recomendó A los dos Y de ahí usted De pase Entonces El tiempo en televisión Es sumamente corto Yo quiero Tengo que irme A la pausa comercial Pero cuando regresemos Yo quiero que usted me diga ¿Por qué Meterse a la política Un hombre tan próspero Un empresario tan próspero En una comunidad Como la de Ranchito Que usted buscaba Así que no se me vaya Y ustedes tampoco Estoy conversando Con Don Negro Hernández Él es diputado Por el Partido De la Liberación Dominicana Aquí en el municipio De La Vega Y cuando regresemos Vamos a ver Por qué él decide Ser político Después de ser empresario Don Negro ¿Por qué Meterse a la política? Como usted dice En la historia De donde yo vengo También La persona Con quien yo me inicié Era bochillo Y cuando eso Se usaba mucho De que los jóvenes Cuando había un mitin Para la capital Hasta podría pasear No íbamos para ese mitin Correcto Yo fui involucrándome Y ya en el año 86 Teniendo ya unos 22 23 años Me inscribo En un círculo de estudio Recuerdo que leí Por imposición de la universidad Composición social dominicana Correcto Leí parte de la historia De Juan Bosch Y veo que Ya yo vengo Teniendo muchas Oportunidades Y me quedo en ese círculo Y me quedo en ese círculo de estudio Como tenía tantas Ocupaciones Realmente No hice una vida Política Pero sí Me mantuve Como peledeísta Siendo un soporte económico En mi demarcación Correcto Que es el distrito Municipal De Ranchito Correcto ¿Usted aspira A la alcaldía ¿En qué año? ¿Por primera vez? No En el 2003 Ranchito Es convertido En distrito Municipal Correcto Ahí el partido Entonces Me nombra Porque era señalizado Por Por el Ayuntamiento Cabecera Correcto La cuota Que le tocaba Al PLD Me nombran Vocal Los distritos Son vocales Los concejalos Me nombran Vocal De distrito Municipal De Ranchito Donde estuve Como vocal De 2003 Al 2010 Ok En el 2010 Me señalan Como candidato No porque busqué La candidatura Ok Me señalan Me señalan Como candidato Ok Como ya Era un empresario Y aportaba Al fisco Pagando impuestos Y veía Cómo se dilapidaba El dinero Que llegaba A ese ayuntamiento Digo ¿Pero quién mejor Que yo Para administrar Lo que llega A Ranchito Eso es verdad Gané Abrumadoramente Gracias A Ranchito A la tierra Que amo La que me lo ha dado Todo Donde me han apoyado Y En el 2016 Pues sabes Que el periodo De 2010 Fue de 6 años En el 2016 En el 2016 El partido Vuelve Y me señala Como candidato Asumo La dirección Y soy el primer Director Director Electro Del Distrito Municipal De Ranchito Porque en el 2010 Todavía Se 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 nombraba Con la cara Del síndico Cabecera O sea que usted Hace 10 años Siendo alcalde De Ranchito Y en el 2020 Usted aspira A la Entonces A la diputación A la diputación Exactamente ¿Qué hizo Don Negro En estos 4 años? En esos 4 años En estos Ah en estos 4 Sí como diputado Bueno debo decirte primero Que transformé a Ranchito En esos 10 años Y fruto de eso Esa noticia Trascendió La frontera De Ranchito Y fue de conocimiento De la misma provincia De La Vega Y los demás Distritos municipales Entonces Apiro A diputados En el 2020 Sacando el 79% De los votos De los PLDistas Y algunos PRMistas De Ranchito Siendo el más Votado En la primaria Del PLD Donde habían 24 Candidatos Yo fui el más Votado Y En las elecciones También fui El más Votado ¿Qué es hecho Como diputado? Como diputado He sometido Varias resoluciones Entre ellos Una Exigiendo El tema De las obras Que como municipio Le pertenecen a Jima Exigiendo Agua potable Para todos Los distritos Municipales Tanto de Tavera Como de Barranca Como de La terminación Del de Cutupú Que estaba iniciado El agueducto De Ranchito El agueducto De Jima Y Rincón En Ranchito La construcción De la carretera Que une A Cenoví Con la Provincia Hermana Minervales Un puente Que tiene Siglos Que hay que hacer Que conecta A Sabanarray Con Con el Caimito Pero Uno de los proyectos Esenciales Que sometimos A la Cámara De Diputados Fue Respecto Al DR Casta Ah si Es un tema Que yo lo vi A usted En todos los medios De comunicación Exactamente Ha sido ahí Como que ha llevado La voz cantante Entonces yo he tenido La responsabilidad De llevar La voz cantante Del tema De DR Casta ¿En qué consiste La petición Suya Frente al Congreso Bueno El DR Casta Fue un acuerdo Comercial Que se Del libre comercio Que se firmó En el gobierno De Hipólito Mejía A final La potrimería Del gobierno De Hipólito Mejía Y refrendado En el 2005 Donde Ocho productos Esenciales De la canata Básica Incluyendo El arroz Ya ahora En el año 2025 Quedan exento De impuestos Lo que significa Que cualquiera Va a poder Traer arroz De cualquier parte Del mundo Conociendo yo La debilidad Y la cantidad De productores Que viven del arroz Incluyéndome A mí Y mi familia Y viendo Las consecuencias Que eso puede Traer Para Para El devenir Del país No de los productores Del país Entonces Somente una resolución Donde le pido Al presidente De la república Que nombre Una comisión Para que se Evalúe La consecuencia De ese tratado Y por consiguiente Traten Porque veníamos Hablando con los gringos Buscando Un acuerdo De ganar y ganar Y le pedimos Al gobierno Que Intercediera A ver De qué manera Eso se podía Postergar O prolongar Un poco más Porque de lo contrario Vamos a tener problemas Tuve la suerte De que Hablé con los voceros De todos los partidos Políticos A quienes le agradezco Porque no es fácil Pedirle al presidente Cuando tú tienes un acuerdo Que ha sido refrendado Por el congreso De Estados Unidos Y el congreso De cinco países más De Centroamérica Y República Dominicana Y que tú hablas De movilización Tú sabes que eso Es sagrado Sin embargo El 27 De septiembre Del año 2021 La Cámara de Diputados Aprueba A unanimidad De que el gobierno Haga esa comisión Wow Porque pude convencer A los colegas Diputados Porque tú sabes Que no todos conocen De la Rop Porque además Tú sabes que El congreso Es una escuela Claro Entonces el 27 de febrero De 2022 El presidente De la república En el mismo congreso Me señala Y mencionó El tema De la comisión Así iba a nombrar Una comisión Para defender Y está nombrada Esa comisión existe Todavía existe ¿Quién la dirige? Está trabajando La dirige El presidente De la comisión De prácticas desleales Del comienzo O algo así Don Negro Me quedan Tres minutos De programa Con usted Dos cosas Primero felicitarlo Porque enfrentar ese tema Hay que tener mucha valentía Y creer mucho En lo que se está haciendo Segundo felicitarlo Porque Si usted hubiera sido Otra persona Con la capacidad El know-how El conocimiento Que usted tiene Del sector arrocero Cuando se comenzara A importar arroz Usted iba a ser El que más arroz Iba a importar O sea que usted Se desprende De todo eso Para proteger Al sector productivo Nacional Y proteger Al dominicano Como tal Y la industria Dominicana Así que Don Negro ¿Por qué Querer ser diputado De nuevo? Mira Precisamente Porque hay que Seguir trabajando Por lo Por lo Más necesitado Vamos a decirlo así Y ese tema Del arroz No ha concluido Aquí va a llegar Un momento En que va a haber Que legislar Para que el sector Arrocero Se proteja Quede protegido Por ley Quede protegido Por ley De la manera Que sea Porque lamentablemente República Dominicana No puede Competir Con un monstruo Como Estados Unidos Porque En subsidios No se sabe Cuántos millones de dólares Ellos le dan A sus productores Y el arroz Es algo De seguridad Alimentaria Correcto No hay manera De que este país Dependa De Estados Unidos Para comer arroz Aparte de eso Son 30 mil Productores Son más de 200 pasturías Son más de 80 mil personas Indirectamente Y más de 500 mil empleos Que se perderían Y no obstante A eso Tú sabes Que aquí Hay 14 provincias Hay 21 provincias Arroceras Pero 14 El 70% De su economía Depende Del sector arroz Entonces La consecuencia Social Y política Que traería Consigo eso Es de De consecuencia Intredecible William ¿Entiendes? Sí Esa es una Pero aquí Más que llevar Proyectos de leyes Nuevos Al Congreso Hay que modificar Muchísimas leyes Que hay obsoletas Y que Ostentan Contra Contra El ingreso Del ser humano Principalmente De la clase Más desposeída De la clase media De todo el mundo Porque te cito Un ejemplo ¿Tú crees que es posible Que un empleado Que está esperando La bonificación De su empresa El día que le dicen Te tocan 80 mil pesos Pues decir algo Que tú tengas que pagar Un 27% Eso es una locura Eso es injusto ¿Tú crees que es posible Que una persona Que está Emprendiendo Con una empresa Tenga que Dar un anticipo A la renta Entonces el código Tributario Hay que Hay que revisarlo Si dicen que la canasta Básica Son 42 mil pesos ¿Por qué una persona Que gane 35 mil pesos Empiezan a partir de ahí A grabarlo Con pago de impuestos Don Negro Mire Se nos va el tiempo Es que el tiempo De la televisión Es demasiado corto Esa cámara que está ahí Es el pueblo de La Vega Y a mí me gustaría Que usted aproveche Este escenario Para que usted le diga A los votantes ¿Por qué Votar de nuevo Por negro A diputado? Bueno Lo primero que debo decirle Es que los políticos Como yo Modeste aparte Estamos en extinción Así es que El 19 de mayo Usted tiene la oportunidad De llevarme de nuevo Como su diputado Y estar seguro De que como lo hemos hecho Hasta ahora Lo seguiremos haciendo Y que no le vamos A defraudar El empresariado Puede estar seguro De que tiene Un representante Los productores Puede estar seguro De que tienen Los productores De arroz De todos los rubros Puede estar seguro De que tienen Un representante Y la clase humilde La clase más necesitada Pueden estar seguros Que tienen Un aliado Hoy Mañana Y siempre Bueno don negro Usted es de la clase De verdad Yo estoy de acuerdo Con usted El tipo de político Como usted Está en extinción Así que tenemos Que proteger eso Muchas gracias De verdad Señor y gracias a ustedes Sigan ahí En hoy Con William Sánchez Gracias Gracias.